¡Suscríbete! 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 Chavo... pero eso iba después Ahí va la liga, ahí va la liga, ¡venga! Arriba los sombreres. Arriba los sombreres. ¡Arriba! ¡Una vuelta, chavos! ¡Vuelta! 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 ¡Ve usted! ¡Abajo! 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 ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡No le saquen! ¡Abríos! ¡Ahora sí! ¡Vuelta! ¡Sigue! 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 Y ahora sí, recuerda a Dios. ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Sigue! ¡Vamos, baila! Si no se pueden no seguir hoy, este es su momento. Se tienen que joderar, no es cierto, no es cierto. Vamos de nuevo, vamos de nuevo, ritmo, ritmo. ¡Arriba los ojitos! ¡Vuelta, vuelta, vuelta, vuelta! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Dónde está el líder, dónde está el líder! ¡Sí! ¡Vuelta, vuelta, 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 vuelta! ¡Sieven! ¡Sieven, sigue! ¡Sieven! ¡Sieven, sigue! ¡Ahora sí! A la cuenta de ocho dice... ¡Vamos! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡V…! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.